El puma o león de montaña es un mamífero carnívoro, es una especie de la familia felida en nativo en América. Este felino vive en más lugares que cualquier otro mamífero silvestre terrestre del continente ya que, se extiende desde el Yukon en Canadá hasta el sur de cordilleras de los Andes, y la patacones en América del Sur. El puma es adaptable y generalista por lo que vive en principales biomas de toda América, es el segundo mayor felino del continente americano. Después, del jaguar y el cuarto más grande del mundo, es el tigre y el león. Con su tamaño es algo mayor que el de leopardo aunque está más emparentado con los pequeños felinos ya que a diferencia de los grandes felinos del género pantera, que pueden rugir a diferencia del irvis el puma ronronia como los felinos menores como cazador y depredador de emboscada. El puma tiene una amplia variedad de presas. Su principal alimento son los mingulados como el ciervo en particular en la parte septentrional de su área de distribución o como el guanaco y otros camelidos al sur de Sudamérica y especies tan pequeñas como insectos y roedores prefiere habitar con vegetación puede vivir en zonas abiertas.